Siempre nos han dicho que las mujeres como yo no tenemos espacio en la política, que esto no es para nosotras. Fui madre muy joven y tuve que hacer trabajos de todo tipo para sacar adelante a los demás. Aquí sabemos lo que es pelear para llegar a final de mes, lo que cuesta que nuestros hijos encuentren una vivienda en esta ciudad o un futuro para no tener que irse fuera. No, no, sí, Málaga ha cambiado mucho en los últimos años. ¿Pero cómo? ¿Para quién? Sinceramente no entraba dentro de mis planes estar en política, pero... Málaga ahora lleva cuatro años en el ayuntamiento para demostrar que hay otra forma de hacer política. El tiempo ha cambiado. En esta ciudad la gente no tiene miedo, no tiene miedo de las corbustelas. Para nosotras la política no es una profesión, sino un compromiso. Limitamos nuestros sueldos y mandatos. No pedimos dinero a los bancos. Somos una plataforma ciudadana de Málaga y decidimos en Málaga. Llegar a fin de mes es un derecho. Hemos conseguido que Málaga cuente con una oficina por el derecho a la vivienda. El feminismo es una prioridad. Por eso hemos conseguido que el presupuesto provincial en igualdad aumente más de un 70%. Una ciudad respirable es un derecho. Y por eso hemos conseguido paralizar la construcción en los terrenos donde queremos el bosque urbano de Málaga. Tenemos derecho a vivir en una ciudad que no excluya a nadie. Por eso crearemos una concejería LGTBI. Ahora es el momento de construir una Málaga también para nosotras. Por eso estamos en política. Para que nadie decida por nosotras.